Nada más, hay muchas personas que se han acercado, fieles a la Virgen de Luján, Malvinera, y bueno, aquí estoy con algunos veteranos de Malvinas, estoy con Sergio Vieira y todos los veteranos aquí del Centro Santa Fe. Bueno, Sergio, contanos qué sentís al encontrarte aquí con esta Virgen tan representativa, ¿no?, para el país y también para ustedes, ¿no?, los excombatientes. No, sin duda, es algo lindo poder estar acá acompañándole a la Virgen, la Virgen que estuvo en Malvinas con la gente que perdió por la patria, que estuvo todos los tiempos de la guerra y después la llevó a un capellar higuero, llevó a Inglaterra, y bueno, por unos trámites que se hicieron para recuperarla, la podemos tener nuevamente aquí en Argentina y bueno, está recorriendo todo el país, y acá estamos acompañando con mucha fe y bueno, muy orgullosos todos los veteranos de guerra. ¿Te pudiste acercar a la imagen de la Virgen? ¿Le pedís algo? ¿Qué le decís? Y yo generalmente, yo soy retórico quizá, no lo practico como debería practicarlo, pero lo que le pido es salud siempre, el Virgen, y a Dios, o a la Virgen, a otra vez, y a llegar a Dios, pidiendo salud, salud para toda mi familia, para mí, para todos mis amigos, si se les quería. Bueno, ahora cuando finalice la misa, van a volver a acompañarla, en este caso, ¿hasta dónde? Contanos, ¿y cómo va a continuar aquí en Santa Fe la Virgen de Luján? Bueno, la Virgen, después de acá de la misa, se va a hacer hasta la data del Liceo Milagro de Arreglano, que está justo en la semana de los 35 años del Liceo, y mañana va a haber otra misa, que va a estar con la Virgen, va a quedar ahora, la acompañamos desde acá, va a llegar allá a la capilla del Liceo, y de ahí será la misa mañana, y de ahí seguirá su camino recorriendo todo el país. Es un recorrido, que saben por dónde andará, luego de aquí, sabemos que andan por otras partes. Sí, está recorriendo todo el país, no sé bien dónde irá ahora, pero está recorriendo todo el país. Sabemos que está, bueno, por el tiempo de la pandemia, justo cuando vino, no se pudo recorrer, pero ahora se hizo otra vez recorrida por todo el país. La emoción plena, entonces, ¿no?, de tener la Virgen aquí, aquí en la Basílica de Guadalupe. Sin duda, sin duda. Una basílica emblemática para las iglesias para la provincia, tener la Virgen acá, y una emoción tremenda. Muchas gracias. Gracias a vos. Escuchábamos a uno de los excombatientes de Malvinas, Sergio Vieira, que están aquí a punto de ingresar ya a la Basílica de Guadalupe. Estos excombatientes que pertenecen al Centro Santa Fe de los Veteranos de Malvinas ya están por ingresar a la Basílica de Guadalupe, que ya prácticamente está repleto, porque el minuto es nada más, va a comenzar la misa, en donde va a estar el padre Olidio Panigo encabezándola, y como decía recién ahí el veterano, una vez finalizada la misa, van a nuevamente acompañarla, en este caso, hasta el Liceo Belgrano, allí el Liceo Militar Manuel Belgrano, y después de allí, mañana por la mañana habrá una nueva misa en la capilla del Liceo Militar. Bueno, la verdad que el testimonio de los excombatientes también cierra un poco la cobertura que hicimos a lo largo de todo el día, con la llegada de la Virgen a la Basílica de Guadalupe temprano, con el inicio que va a tener esta misa en minutos nada más, así que es volver a mencionar la importancia que tiene esta Virgen para todos aquellos que pudieron combatir en Malvinas, y que seguramente también con su recorrido por distintos puntos de la provincia va a seguir alcanzando a otros excombatientes. Cese, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Seguir Zárate desde el móvil de la radio, en la Basílica de Guadalupe, con la Virgen de Luján que llegó a la Basílica y que en minutos nada más está a punto de comenzar una nueva misa. En el lugar indicado, en el momento justo. Baire de Santa Fe, la gran radio de Santa Fe. A tus mejores sueños, multiplicarlos por mil. Llega aquí.